Uno que probablemente es el más longevo de todos es Daniel Baca y el portero de 10 trongues ha renovado por una temporada más con el cuadro atigrado a sus 42 años y por eso tenemos que hablar, es una cita obligada que tenemos en Tigo Sport Noticias y ya nomás nos vamos hasta la ciudad de La Paz, los saludamos. Hola Daniel, gracias por acompañarnos y hasta cuándo tendremos Daniel Baca, 42 años y no quieres retirarte y tampoco parece que estará pronto. Muy buenas tardes, saludos a todos en el programa, gracias por la invitación, la verdad que contento por la renovación con el club, creo que más que todo va por el cariño, el afecto que le tengo a la institución, son más de 10 años que estoy aquí con muchos aciertos, como también desaciertos, pero el fútbol es así y la verdad que feliz más que todo por mi familia, la verdad que estoy contento porque yo siga jugando y más que todo mantener esa regularidad que he traído durante estos últimos tiempos. Daniel, ¿cómo te va? Primeramente felicitarte por esta renovación y agradecerte por tu tiempo de poder estar conversando con nosotros en exclusiva en este mediodía y preguntarte porque el 31 de diciembre cuando hablábamos en el estadio de Real Santa Cruz, cuando acababa el partido de Diestrón de Zulúmin, todavía no había nada cierto sobre tu firma para acordar tu continuidad en el Tigre, ¿qué fue lo que pasó entre ese día y por supuesto el día de la firma que todavía no llegaban a ponerse de acuerdo? ¿Cuáles fueron las condiciones para que te quedes en el cuadro de Chumani? Lo que estoy seguro es que todo el resultado, todo el rendimiento y es lo más importante para la institución, porque es lo que yo le he dicho a la presidenta, a los pocos dirigentes que están siempre apoyando, que siempre trato de dar lo mejor, como te dije hace rato, me puedo equivocar, puedo aceptar, pero creo que mantener la regularidad ha sido importante durante estos últimos tiempos y en este último campeonato creo que nos quedamos cortos a través con el centavo para completar el peso, pero creo que no es poco estar en fase de grupo, de estar jugando la décima Libertadores consecutiva para la institución, que es un colchón importante que va a recibir nuestro amado club, pero más allá de eso, como te digo, yo simplemente renojo el contrato por rendimiento y eso es lo que me deja tranquilo porque sé que puedo aportar a mi institución, a la gente que confía en mí, como lo ha hecho normalmente en este caso nuestra presidenta, la señora Inés Quispe Víctor de Salinas. Daniel, ¿y qué es lo que piensas tú que termina ocurriendo para que Die Strongest, que llegaba como favorito y en algún momento era favorito con esos 11 partidos sin perder, y parecía que tenía la primera aposta para llevarse el título y al final un punto les quita la posibilidad de sumar una estrella más? ¿Tú qué crees? ¿Qué es lo que termina pasando en el equipo para que no lo consigan? Hay muchos detalles, no nos olvidemos que se ha jugado en un calendario maratónico, creo que supimos aguantar hasta el último, fue muy difícil. Primeramente mantenernos sanos, porque ha sido muy complicado el tema de este virus que ha golpeado a todos, somos conscientes de que tuvimos grandes partidos, como también tuvimos desaciertos, y esto es el fútbol, el fútbol es así, nada te puede garantizar, después de estar más de 11 fechas sin perder, es duro, pero a la vez creo que el equipo supo reaccionar, porque había otros equipos que se pintaban para el campeonato, pero como te digo, nosotros siempre agachamos la cabeza, trabajando partido tras partido, como pudimos acertar algunos, también erramos en otros, pero como te digo, la verdad que después del partido de Blooming, el Camerino estaba muy golpeado, muy sentido, pero creo que era momento para mirarnos a la cara y saber que también no habíamos hecho un mal campeonato. Daniel, en estos últimos días en el Tigre hemos visto más renovaciones que contrataciones, en todo caso, solamente el fichaje de Fran Pastor, sin embargo todavía no se habla nada de la continuidad de Alberto Illanes, vos como capitán, como uno de los históricos del club, has tenido contacto con el técnico, ¿vas a seguir o todavía qué es lo que se está esperando? Mira, lo único que supe es que estaba en la decisión de la presidenta, nosotros vivimos un punto de vista que es lo que hemos vivido desde adentro, y eso lo sabe nuestra presidenta, lo sabe nosotros, y lo sabe el mismo Alberto, y seguramente esperemos que se tome una buena decisión, eso ya se encarga nuestra presidenta con los encargados, y obviamente creo que el trabajo que ha hecho Alberto no es poco para estar en una fase de grupo, nosotros independientemente de quién haya jugado los partidos y quién no, el grupo supo asimilar las alineaciones más que todo, y el respaldo al profe como siempre lo hemos hecho. ¿Ustedes sienten como grupo que tanto este equipo, esta plantilla, con el profe Illanes merecen una revancha, por decirlo de alguna manera, y demostrar que están para terminar por encima de todos, y también para hacer una gran Copa Libertadores? ¿Seguro? O sea, como te digo, no es poco lo que se ha logrado nuevamente, son 10 años en Copa Libertadores, y eso queremos repuntar nuevamente, no solamente en estar clasificados y nada más, sino que ir más allá, que es lo que nos interesa a todos como institución, como jugadores, así que ya seguramente la presidenta y su directorio verá qué decisión se toma, nosotros hemos dado nuestro punto de vista, que es bien personal, y obviamente con los referentes del club, ya eso lo va a definir nuestra presidenta. Daniel, a mí me llegaba una información, no sé si será correcta y por eso te lo pregunto, que hubo una despedida, un por si acaso de Alberto Illanes después del partido de Blumen, ¿pasó eso en el vestuario? No, 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 no pasó, Alberto nunca se despidió de nosotros, nosotros, como te digo, estamos golpeados en ese momento, pero era momento de levantarnos, de darnos la cara, como te dije hace un momento, de que nosotros no tenemos que reprocharnos nada, ha sido una maratón de partidos que por ahí la gente no entiende, la gente simplemente, el tigre siempre quiere que salgas campeón, la camiseta también lo indica así, las responsabilidades son mayor año tras año, y como te digo, ahora simplemente saber que Alberto siempre ha recibido el respaldo del jugador. Daniel, y hablemos de tu futuro, porque el nivel sigue siendo muy alto, eres el Gianluigi Buffon boliviano más o menos, no envejeces nunca, 42 años, sigues tapando a... Gianluigi está en otro nivel, y sigues tapando a gran nivel, pero supongo que también pensarás en la vida después del fútbol, porque como sea el tiempo pasa para todos, y está más próximo eso que la continuidad, y qué va a ser de Daniel Baca después del fútbol, cuando sea, cuando llegue el momento. Vamos a ver si me abren un espacio ahí en el panel de Tiro Sport. Más que bienvenido. bueno. No, más allá de eso, más allá de eso, gracias a Dios terminé el curso de entrenador, de ser licencia A, para poder dirigir cualquier club, pero estoy listo, estoy preparado para lo que venga, hoy me siento con fuerza, me siento con ganas de aportar a mi club, a mi institución, que me ha cobijado en estos últimos años, entonces, seguramente vamos a planificar el futuro arquero del club también, vamos a apuntar a que comience a agarrar ritmo el arquero que le toca estar.